hola chicos bienvenidos a mi canal marco blanco oficial en el vídeo de hoy hay marco en el vídeo de hoy que vamos a enseñar en el vídeo de hoy vamos a enseñar toda nuestra casa nueva de Andorra por la noche bueno bueno si tus amigos quieren saber qué es lo que pasa que tienen que hacer quedan conmigo, denle like, suscribiros y tengo la campanita dentro del vídeo aquí tenemos a marcos y a paula hola hola que se están columpiando en nuestra casa de noche mirad chicos cómo está todo, ya se está haciendo de noche, teníamos la casa y un parquecito si mirad la casa está ahí que tenemos la luz encendida y aquí tenemos el columpio, mira cómo abren las patarras es marcos, uy marco que te va a caer para atrás, un momento, un momento, callaro, callaro había escuchado algún ruido raro, sí, no, 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 yo creo que era el, no ha sido nada, yo creo que el columpio que está un poquito oxidado marco que está haciendo el búho, como hace el búho, como hace el búho, hace como venga, venga, a ver cómo columpiáis, venga, una, dos y tres mira, 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 mira lo que hago, mira, una, dos y tres, paula, ¿qué te pasa? marco otra vez tú estás viendo eso, paula, tú estás viendo eso, ¿el qué es? tú estás viendo eso, ¿el qué es? es un hombre, es un hombre, es un hombre, ay, 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 espera, 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 marco, 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 espera, ¿qué es eso? marco, es el que viene, espérate, 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 no corra, no corra, no corra, no corra, ay, 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 ay ¡Corre! 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 ¡Cierra con la llave, con la llave! ¡Cierra con llave! ¡Ay por dónde? Ya está, ya está, a ver, ya no puede entrar Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Marco! ¡Cierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Marco ¿qué era eso? Tenía cara de lobo ¿Cómo va a tener cara de lobo? ¿Tú lo has visto bien? Esto es una broma Marco, yo no creo que sea ninguna broma, ¿eh? ¿Qué? Pues si es una broma, a mí no me hace gracia Además, ¿quién va a hacer la broma? Si papá no está, papá se ha ido a comprar No sé ¿Nos asomamos? Con cuidado, ¿eh? Pero por la puerta no, por la puerta no Espérate, espérate, espérate Vamos a coger el interno ¡Se está en la puerta! Toma coger el interno Espérate Espérate, espérate Marco, con cuidado, ¿eh? Marco, con cuidado, ¿eh? A ver si está ¿Ves algo? ¡Mamá! ¡Eso qué? ¡Mamá! ¿Eso qué? Que yo no veo nada, Marco, que yo no veo nada ¿Mamá? ¿Cómo que no? A ver, a ver, a ver ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué? ¡Mira la mano, mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira la mano, mamá! ¡Ay, ay, ay! Voy a cerrar, voy a cerrar ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero! Pero bueno Chicos, a mí nadie me dijo que aquí había hombres lobos Ni a mí tampoco ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos, Marco? Marco, ¿qué hacemos? ¡No sé! ¡No sé! ¿Tú tienes algún arma? ¡Llamar a la policía! ¡Yo tampoco! ¿Ya vamos a la policía? ¡Sí! ¡Pues claro! Marco, ¿tú no estás asustado? A ver, sí, me estoy asustado Corre ¿Qué podemos hacer, Marco? ¡No sé! ¡Llamar a la policía! ¿Tú qué dices, Lucia? ¡Llamar a la policía! ¡Llamar a la policía! Vale, pues voy a coger tu móvil y lo voy a llamar, ¿vale? No, mamá Mamá, que no sé qué hacer Si hay un hombre lobo, no sé qué hacer Ya, pero mira Si antes de llamar a la policía Como hemos dicho que vamos a llamar a la policía Vamos a hacer una cosa, Marco Tú te atreves de mirar si se ha ido o no Porque seguro que vamos a llamar a la policía Y si viene y no hay nadie No nos van a creer Se van a creer que nos estamos engañando Claro Nos ha salado con mucho cuidado Sí Pero espérate despacito, ¿eh, Marco? Voy a coger la ninterna Voy a coger la ninterna, venga Con cuidado Espérate, ¿eh? Espérate que yo voy contigo, ven Despacito, ¿eh? Despacito Espérate, ¿eh? Marco, tengo cuidado Abre Tengo cuidado Yo abro, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Con cuidado No hay nadie No hay nadie Sale tú, que yo tengo miedo Sí, yo no salgo Sal tú primero Asómate, asómate Asómate a ver si hay alguien Asómate No, 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 no Que no hay nadie, mira, ya no hay nadie Ay, que ya se ha ido Que ya se ha ido Hay alguien más Ay, 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 ay ¡Ai, ay, ay, ay! ¡No hay más suerte! ¡Las gracias! ¡Por ahí! ¡Que sigue ahí! ¡Amor, guarda! ¡Ay, que no sé cómo cerrar! ¡Mira! ¡Mamá, mira! ¡Ay, Marco! ¡Que viene, Marco! ¡Manco, que viene! ¡Mira! ¡Macharo, cacharo! ¡Macharo! ¡Macharo! Chicos, mira, mira que está ahí Vamos a cerrar la puerta Chicos, lo hemos conseguido Lo hemos dejado encerrado en la puerta La única forma es Están dando golpes, mira, mira Estoy intentando salir Ay, mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, Marcos, no lo sé Escucha, escucha Marcos, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo creo que lo mejor será que hoy Dormamos en el coche Y mañana por la mañana llamemos a la policía Y que vengan y que abran la casa Y que se lleven a ese hombre lobo Pero mamá, una pregunta ¿Qué vamos a cenar? No lo sé, pero ¿sabéis qué? ¿Qué? Que pasa algo que no sabéis Que las llaves del coche están dentro de casa Chicos, si queréis ver ¿Qué pasa? Este vídeo tiene que llevar a 2000 likes Sí, sí, habéis oído bien 2000 likes Ah, y tenéis que estar suscritos en mi canal Para no perderos ninguno de mis vídeos Y ahora sí Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Danle a like Suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo vídeo Muchos besos Mua 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 M